He preguntado, ¿cómo sería besarte? ¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llevar el amor a nuestro parque? Y me preguntaba, si jugarías al fútbol o no, si te parecerías a mí, y si no te perderías tu dulzura también. Ahora lo sé, no pregunto el por qué, como en la pena segundo cuando te vi la cara, me comencé a querer. Y solo tú, haces que llore riendo, haces que ríe adorándome, pregunto cómo hago tan pequeño, puedo invadir la caja de mi recuerdo. Los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo tú. Y después de un tiempo, ya pronunciabas mi nombre, ya todo se lo contaba, para ti era importante. Y también, me encanta dormir contigo, y que a mitad de la noche, sean las tres o las cinco, busques siempre mi código. Porque solo tú, haces que llore riendo, haces que ríe adorándome, pregunto cómo hago tan pequeño, puede invadir la caja de mi recuerdo. Y como ya sabes, Abba te escribió una canción, pero ninguno de ellos, te quería como yo. Porque solo tú, haces que ríe adorándome, pregunto cómo hago tan pequeño, puede invadir la caja de mi recuerdo. Los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo tú. Solo tú, te da sentido a mis sueños, ya ves que ríe adorándome, pregunto cómo hago tan pequeño, puede invadir la caja de mi recuerdo. Los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo tú. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú!